Más de seis meses lleva pidiendo justicia una desesperada madre por su pequeña hija que fue abusada sexualmente, al parecer por su vecino, un hombre de 34 años. Abusó en tres ocasiones de mi hija, menor de 13 años, el cual me la tenía amedrantada, que si ella contaba algo me mataba o mataba a la hermanita menor. En diálogo con City Noticias, la madre relató cómo intentaron agredirla cuando ella se enteró de lo ocurrido. La esposa de ese señor intentó botarme por las escaleras del segundo piso para tratar de silenciarme. Luego de la presencia de las autoridades, la niña fue trasladada a Medicina Legal. Y allá la doctora me remitió a Medicina Legal, el cual arrojó que sí, que efectivamente mi hija había sido violada. La menor tuvo que ser hospitalizada de urgencias. Porque mi hija había intentado suicidarse. Mi hija estuvo hospitalizada cuatro o cinco días en el hospital militar. El presunto agresor está libre. Y el 22 de febrero hubo la imputación de cargos a cargo de la doctora de la Fiscalía 110, la cual dijo que no podía la medida de aseguramiento porque las cárceles estaban llenas. Y el caso de mi hija quedó así. A pesar de que existen tres medidas de protección, ninguna se ha hecho efectiva. Recibo una amenaza con cuchillo a nivel del abdomen, donde me tratan mal. Y me dicen que si sigo con la demanda y si sigo llevando policías, me mataban. Hoy esta mujer no sale de las cuatro paredes de su humilde habitación, porque teme encontrarse al presunto abusador que vivió a una cuadra. Yo ya no puedo salir de mi casa. Yo soy secuestrado prácticamente de mi propia casa.